Hola, ¿cómo están? Un abrazo súper, súper especial, encantado, me encanta esta ciudad, me encanta Lima, muy, muy, me gusta mucho la gente, me gusta mucho todo. ¿Cuál es el género que canta? Bueno, esta canción que estamos lanzando ahora que se llama Eres pa' mí es un latin pop romántico, una salsita romántica, pero en realidad yo abarco muchos géneros musicales, muchos géneros, incluso la primera canción fue un merengue urbano, pero el género como tal es latin, latin, latin. ¿Entonces tienes que estar viendo para hacer tu canción? Sí, se llama Eres pa' mí, tengo la oportunidad de lanzar esta canción, es una canción con una letra espectacular, es que es una historia de amor, es una dedicación, yo la compuse y, bueno, es súper especial la canción. Sí, sí, es mía. Esta canción es de la que más duré comprimiéndola porque tiene algo especial, es que yo en la letra de la canción menciono fragmentos de letras de otras canciones de otros artistas, muy reconocidos, pero con una melodía propia, entonces es una canción que no fue fácil porque tiene, tiene cosas que son muy especiales en el sentido de que poder engranar fragmentos de otros artistas en esta canción y luego complementarlo con un coro propio especial, o sea, sí me costó, lo acepto, me costó un poquito, pero la pude lograr y, bueno, en ese tiempo me inspiré en una mujer y, bueno, la canción es especial para mí. Y aparte de esta canción, ¿tienes un álbum musical? Yo ya llevo lanzadas cinco canciones, llevo lanzadas cinco canciones que están todas en las plataformas digitales, empezando por Bésame, luego siguió Bora Bora, luego El Destino, Vuelve a mí y ahora estoy con esta canción. Hemos cinco canciones ya que saqué a la luz y tengo muchas guardadas que, bueno, poco a poco voy armando para poder seguir lanzando. ¿Con quién te gustaría hacer? ¿Qué punto? ¿O compartir el escenario? México, bueno, yo tengo muchos ídolos, Fonseca, yo sé que aquí en Perú le gusta mucho Fonseca. Bueno, Don y Caballero también ha trabajado conmigo en Colombia, él graba con mi productor. Con el Silvio y el Vega también, súper, me parecería chévere. Como dijo ahorita, la música es unión, es arte, más que competencia es compartir, intercambiar canciones, letras y, bueno, yo estoy abierto a hacer los fits, que sea, o sea, especial. ¿Y con quién en Perú no estarías seguro? Bueno, en Perú, en Perú, me encanta mucho Gianmarco, pero yo sé que ya, es que yo soy muy romántico, pero Gianmarco no sé, bueno, creo que tiene rato que no sabe canciones, pero bueno, me encantaría hasta conocerlo porque es uno de mis ídolos de Perú en su estilo. Bueno, a ver. ¿Qué haces con estas cosas que haces tú? Yo soy 100% dedicado a la música en Barranquilla, Colombia, vivo de la música, tengo mi banda con toda, mi grupo, también soy ingeniero mecánico, pero no me dedico a eso. Yo estudié ingeniería para regalarle el diploma a mi mamá, pero después todo el tiempo he estado en la música, la verdad que es mi norte, es mi todo, todos los días estoy sacando composiciones en el estudio, grabando, tratando de seguir y dar, porque esto es de constancia, disciplina y bueno. Entonces, si un día te invitas a participar a una novela o una película, ¿cuál harías? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, por favor, un saludo a los ciudadanos de Triunfo Mágico y una canción tuya, por favor. Ah, bueno, listo. Bueno, les quiero mandar un abrazo especial a todos los ciudadanos de Triunfo Mágico, acá de Perú, de parte de Leo Peguero, de Barranquilla, Colombia, para el mundo, y bueno, y presentarles mi nueva canción, Eres Pa' Mí, les voy a cantar un pedacito que dice, Si esta canción en la radio estuviera, ya tú te la supieras, porque te la canté por vez primera, y eres pa' mí, y es que tú tienes, es que tú tienes. Leo Peguero, un abrazo, un abrazo especial, muchas gracias por la invitación. Leo Peguero, un abrazo especial, muchas gracias por ver el video.